Durante dos días la comunidad tendrá sus fiestas cívicas, las cuales incluyen una serie de actividades para toda la familia. Serán tanto el sábado 7 como domingo 8 de febrero. El sábado por la tarde a las 2 de la tarde fútbol, 4 de la tarde un desfile con grupo motorizado de Pérez Celedón, por la noche karaoke y baile con el grupo sabor latino. Actualmente en San Gabriel de Pejiballe se cuenta con un salón comunal recién construido, con recursos del Instituto Mixto de Ayuda Social, por lo que con los recursos que se generen se espera continuar con el mantenimiento de la estructura. Las instalaciones son nuevas, tenemos un año de estar con ellas, pero sí tenemos que darle mantenimiento. Hay un compromiso con el Instituto Mixto de Ayuda Comunal de Limas, entonces tenemos que ponernos las pilas con ese asunto del mantenimiento. La Asociación Promejora de San Gabriel espera a toda la población en estas fiestas. Gabriel queda camino a San Antonio de Pejiballe a invitar a todas las comunidades vecinas a que nos acompañen este sábado y domingo. El domingo tenemos la gran tradicional de la cabalgata a partir de las 10 de la mañana e invitar a todas las comunidades vecinas y también al Cantón de Pérez Celedón, ya que del Cantón de Pérez Celedón y Buenos Aires también nos visitan muchísimas personas, entonces a las cuales los estamos invitando por medio de este canal. Cabe indicar que si usted desea visitar esta comunidad, el camino en su totalidad está asfaltado.